Se trata de Abigail Stephanie Huanca de 30 años, quien es madre soltera de cuatro niños. Dos son gemelos de dos años que nacieron con malformaciones y necesita tratamiento médico. El que estoy cargado es uno de los gemelitos y el otro lo he dejado a una señora, a la dueña de mi casa, para que me lo cuide un rato. He venido a comprar los materiales y sabe que yo no tengo víveres. Mi hijito el mayor tiene 11, el que le sigue 4 y los dos gemelitos tienen dos añitos. Y los dos gemelitos están mal. Uno de mis bebés ha nacido con labio leporino y el que estoy cargado tiene soplo en el corazón. Entonces tengo que comprar medicamento. Ella no tiene trabajo y debe pagar el alquiler y los insumos médicos para sus niños. Pero pese a ese drama que vive a diario, hoy fue víctima de robo en la ceja de El Alto. Los delincuentes le robaron su cartera, donde tenía sus últimas monedas. En un descuido que mi bebé me descarga para subirme al minibus, he venido a comprar materiales, algunos materiales para mi hijo. En un descuido me han jalado la cartera y en ahí estaban los carnets de mis hijos, mi carnet, o sea, todo estaba ahí. Incluso había dinero porque la dueña donde yo vivo me ha dado 100 bolivianos y me ha dicho, me lo vas a comprar 10 tarjetas en tel, todo ese dinero me ha robado. La mujer, entre lágrimas, acudió ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para sentar la denuncia con la esperanza de que los efectivos puedan recuperar sus pertenencias, ya que dice que no tiene ni pasaje para retornar a su hogar. Han salido dos policías civiles, vamos a ir a ver por ahí, me ha dicho, y vas a volver en la tarde, me dijo. La mujer pide ayuda económica a la población y a autoridades. Si usted desea solidarizarse, puede comunicarse a los números 673-36-386. Y ahora no tengo tampoco pasajes, con qué voy a ir, no sé con qué voy a ir a mi casa, porque todo me ha robado. Yo les pido a toda la población, los que me están viendo, por favor, ayúdenme económicamente también, porque tengo que comprar medicamento para mi bebé. Tiene soplo en el corazón y si no va a tomar ese medicamento, no, o sea, él se desmayaba. Amén.